Mira Chango, chulo un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad, te tengo que preguntar ¿Me lo dejas o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar, contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo doy, yo lo presté No te quedé sola No te quedé sola, hombres hay de sobra ¿Por qué no lo di, yo no lo doy, yo no lo doy, yo lo presté Yo no lo doy, yo no lo doy, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo doy, yo no lo doy Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho perdido Yo no lo doy, yo no lo doy, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo doy, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Te entregué todo mi amor y no lo doy